El color amarillo del semáforo COVID no significa que el coronavirus haya desaparecido. Aún estamos en peligro intermedio de contagio. Cuidado, sigamos la lucha. Que se haga costumbre el uso del cubrebocas, el lavado de manos frecuente, la sana distancia y la etiqueta respiratoria. No la riegues, al cuidarte tú, nos cuidamos todos. Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.